Este es un nuevo blog que les resume de noticias de San José Videocable. Vamos a compartir con ustedes una nota sumamente interesante porque tiene que ver con el ingeniero agrónomo de AFA Arteaga, Leandro Mainardi. Él nos habla acerca de todo lo que tiene que ver con los rindes y la situación actual de la tierra en el campo y la zona. Porque, bueno, grandes seguidas durante lo que fue la etapa del verano y en estos últimos días mucha lluvia para la zona. Así que vamos a ver cómo nos hace el balance de cómo está la situación del suelo el ingeniero agrónomo. Comenzando con lo que fue la cosecha de granos gruesos de esta campaña, como es de público conocimiento toda la zona, fue muy afectada por un periodo, si bien de déficit hídrico, también por las altas temperaturas que afectó mayoritariamente a lo que fue el cultivo de soja. Si bien este periodo de estrés lo que afectó en su mayoría fue al cultivo de soja, debido a que en la zona tuvimos rendimientos promedios de soja de primera, de que fueron desde 9, 10, 12, 18 quintales, sí dependiendo por ahí lo que fue la zona, o sea lo que es Arteaga, San José, Cruz Alta, fueron las más perjudicadas, la soja de primera, no así lo que es el sur de Arteaga, Cháñar, que por ahí no hubo esa gran diferencia de rinde, que viene todo acompañado a la influencia de napa que tienen esos campos. Con respecto a lo que es maíz de primera, si bien también fue afectado por el estrés calórico y por la sequía, el maíz prácticamente ya tenía el grano formado y el porcentaje de merma por estas deficiencias no fueron tan notorias. Lo que también influyó en gran medida fue la soja de segunda, que si bien los trigos anduvieron muy bien, calculamos en lo que es la zona de influencia de la cooperativa que el 80% de la soja de segunda prácticamente no se cosechó en lo que es esta zona y los lotes que sí se pudieron cosechar, los rindes estuvieron rondando tenés, desde 5, 6, 8 hasta 10 quintales. Después de todo este problema de las sojas de segunda por problemas de sequía, las sojas que quedaban por cosecharse, que si bien en la zona nuestra de influencia anda alrededor de la cosecha en un 90-95%, con este reanudamiento de la cosecha lo que estamos observando es que hay un gran porcentaje de daños de las sojas que quedaban por cosechar, ya sea, o sea, mayoritariamente es por grano mufado y no tanto grano brotado como sí se ven en otras zonas, como es el norte de Córdoba, que hay mucho grano brotado en soja en planta. Obviamente todo este problema viene acarreado, aparte por este temporal de 15 a 20 días de humedad, por las altas temperaturas que hemos tenido. Y lo que provoca sojas que a lo mejor venían rindiendo de 15 a 20 quintales, hoy te están dando, o los que probaron, aparte de tener un alto porcentaje de humedad, están rindiendo entre 8, 6, 5, 9 quintales. Con lo cual es un gran problema, primero por el gran periodo de sequía y estrés calórico que tuvimos mediado de enero hasta fin de febrero, casi todo marzo, y ahora este problema de las precipitaciones. Si bien tiene esa parte negativa en lo que fue o es la soja de primera y de segunda, y maíces de segunda, que todavía no comenzó la cosecha, tuvimos un muy buen recargue del perfil para lo que va a ser esta próxima campaña de fina, que lo que se está viendo es que el productor está muy entusiasmado, aparte de los buenos precios que estamos teniendo actualmente. Bien, hasta aquí llegamos con este resumen de noticias de San José Videocable y los invitamos a seguir en Canal 2 para disfrutar de más música y mucha información. Recuerde que también puede ver cada uno de los bloques a través de nuestro canal de YouTube.